¡Suscríbete al canal! En el partido de Boa Vista contra Guimaraes ganará. En el partido de Feirense contra Porto, pronosticamos que Porto ganará. En el partido de Nacional contra Tondela, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Benfica contra Sporting, pronosticamos que Benfica ganará. En el partido de Braga contra Ferreira, pronosticamos que Braga ganará. Y por último, en el partido de Arauca contra Río Ave, pronosticamos que Arauca ganará. Y esto es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compártanme con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además, quiero recordarles que ya pueden tener los pronósticos de Pomo Deportes en su celular, tan solo dando clic al linda descarga que aparece en la descripción. Yo lo veré la siguiente semana con más pronósticos de la Primera Liga.